Voy a explicar en breves pasos, porque hay gente que no lo vivió y no lo camina, porque tiene cagazo de caminar por diferentes barrios, entonces no lo experimentó. Diego Mancusi laburaba en Nacional y Rock Radio con Cecilia Lía. En un momento se puso a operar para la construcción del movimiento político Patria Grande, ligado a INPA, pasando por García, de Medios de Comunicación, y Natalia Vinelli y demás. O sea que estamos hablando de INPA y a la vez estamos hablando de FM La Tribu. Se aglutina ahí Verdú de Correpi, por eso Lucila Flores operaba, y por eso es que Mancusi hacía la negociación con Independiente, ¿no? Massa y Moyano juntos, siempre ligado a Moyano, el negociado. Por donde pasó Moyano pasó Macri, si se fijan, y por donde pasó Moyano pasó Massa. Entonces el pacto que hacen distintos sectores políticos, como Faun, Eneco, Fit y demás, todos pasaron por los kirchneristas ex de Moyano, y por ende por sus sucursales en las diferentes izquierdas, vía Luis de Lía y demás. Si no, Luis de Lía no iría nunca al programa de Santiago Cugno, y si no, Víctor Santamaría nunca hubiera transado con Marchetti. Por eso aparece también lo de Descamisados, el CAF y la UCR. La unidad básica del UCR está al lado de la unidad básica del PO, dentro de la comuna de Palermo, y en el medio se compró una casa un tipo, que además se compró una sala de ensayo, un músico, ¿no? Entre todos los que aparecieron en los videos que me afanaron distintos proyectos políticos, y que dicen que luchan por la ley del aborto y que la negociaron con diferentes diputados del PRO, aparece también otro nuevo negociado económico. Cuando yo agarro y desmantelo esta situación, o sea, la termino de demostrar, FM en la tribu sigue en el canon de operación, donde me censura, pero todos los movimientos alternativos que construyó, María Popular, Camino Popular, Patria Grande, etcétera, 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 están basados en proyectos anteriores míos y discusiones que tuvimos por mail con Correpi y con el CELS. Después también está lo de Nuevo Encuentro con la Ciudad de la Plata. Y si se fijan, Gabriela Cerruti, también se llama Cerruti como Viviana Cerruti, como quienes estaban con Levinas en la revista Crisis, que después se nuclea en ese pacto de Mascaró, Sudestada, que Sudestada tiene acá muchachos de la sucursal y demás. O sea que hicieron todo un conglomerado de supuestas izquierdas que están todas ligadas a un pacto con totales derechas. Si no fuese así como digo, no podría tener los videos que tengo y que les voy mostrando. Ahora, por eso yo decía, es una pelea entre fachos, que decían que yo tenía que dejar de negociar con fachos, y al final yo denunciaba a fachos y los que negociaban con fachos eran todos ellos. Pero bueno, en fin, podría subir miles de horas de videos demostrando cómo viene el tema, cuánta guita...